Lanzamiento oficial de Cupre Bolivia 2015 desde La Paz Saludos cordiales amigos televidentes, bienvenidos a una transmisión más en su canal Ciudadano TV Hoy les presentaremos el lanzamiento oficial de Cupre Bolivia 2015 La cumbre para un periodismo responsable que en esta ocasión se llevará a cabo en la ciudad de La Paz desde Bolivia Precisamente en ese país ofrecieron una rueda de prensa el doctor Fernando Alvarado, secretario nacional de comunicación Y Marianela Paco Durán, ministra de comunicación de Bolivia Les recordamos que la cumbre para un periodismo responsable es un evento que nace de una iniciativa ciudadana regional y nacional En la que participan varias entidades del estado cuyo deber es el cumplimiento de los derechos de la comunicación e información Vamos a revisar las declaraciones del secretario nacional de comunicación de nuestro país, Fernando Alvarado Y la ministra de comunicación de Bolivia, Marianela Paco Durán Veamos Nos encontramos en instalaciones del ministerio de comunicación Acá los ministros de comunicación de Bolivia, Marianela Paco El ministro de comunicación del Ecuador, Fernando Alvarado Y el rector de la Universidad, Caspar Libero del Brasil, realizarán el lanzamiento de la tercera cumbre Para un periodismo responsable que se realizará acá en la ciudad de La Paz El próximo 7 de diciembre Adelante, por favor Bien, colega, muchísimas gracias, buenos días Vamos a dar la bienvenida al señor secretario nacional de comunicación De la hermana república del Ecuador, Fernando Alvarado A quien le damos la bienvenida también es al embajador de la república del Ecuador Al señor Carlos Costa, de Brasil, de la facultad de Casper Libertad De la hermana república del Brasil, bienvenidos, bienvenidos a todos Vamos a iniciar este acto de presentación y bienvenida A la cumbre para un periodismo responsable 2015 Que le toca a Bolivia En primera instancia damos la palabra a Fernando Alvarado Secretario nacional de comunicación del Ecuador Adelante Muchísimas gracias Un saludo a la ministra de comunicación de Bolivia A nuestro embajador Y al representante de la universidad De la facultad de comunicación de Brasil Un saludo a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan Realmente para nosotros es una muy alta satisfacción Saber que Bolivia ha acogido la CUPRE Que es la cumbre para un periodismo responsable Que se creó como una idea desde UNASUR En Ecuador Los presidentes de UNASUR Siempre estuvieron hablando de cómo hacer para aportar Al mejoramiento de la calidad de la comunicación De los comunicadores Del tratamiento de la información En los distintos países Y una de las propuestas Hay varias en el tapete Fue tener una cumbre de periodismo responsable Donde altísimos exponentes académicos Hemos tenido entre los más altos exponentes Al vicepresidente también de Bolivia Que ha dado una hermosísima conferencia magistral En la CUPRE 2014 La CUPRE 2013 fue un éxito La 2014 fue un éxito mucho mayor La importancia era trascender las fronteras Y compartir con todos los países de UNASUR Principalmente Esta oportunidad De que comunicadores Estudiantes de comunicación Medios Gremios periodísticos Puedan acercarse un poco más Cada vez A tener y escuchar Estas charlas magistrales Y esta visión nueva De un periodismo responsable Especialmente en Latinoamérica Así que Nosotros aplaudimos Y agradecemos La iniciativa De Bolivia Por ser el primer país de UNASUR Que ha tomado La aposta para la CUPRE Y también aplaudimos Que Brasil Lo haga para el 2016 Así que Muchísimas gracias Ministra Adelante Muy bien Muchísimas gracias A continuación La hermana Ministra Marianela Paco Durán Arauzo También de la palabra Compañeras y compañeros Hermanas y hermanos De todo el país A nombre De todo el pueblo boliviano Y de nuestro gobierno Le doy la bienvenida Al Secretario Nacional De Comunicación De Ecuador También A nuestro embajador Acá en Bolivia Un saludo A Ricardo El Cuango También aquí Al señor Carlos Costa Representante De la Universidad Brasileña De la Facultad De Comunicación Y bueno Decirles que Hoy Estamos lanzando La tercera Cumbre Por un periodismo Responsable Bien decía Es necesario Ver Cómo estamos Aportando A la sociedad Desde nuestro trabajo En cuánto Significa Construir Sociedades Los tipos De sociedades Que construimos Y bueno Parte de ese debate Parte de esa reflexión Ha de concentrar Esta tercera cumbre En nuestro país ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo vamos a empezar? Está previsto empezar La segunda quincena De este mes de octubre Y va a ser Una modalidad De forma Directa En regiones Vamos a estar Les digo En este momento Vamos a empezar En Cochabamba Con el debate Luego vamos a estar En La Paz En Lallagua En Sucre Y en Santa Cruz En estos cinco En estas cinco ciudades Se ha coordinado Con las carreras De comunicación Para iniciar Debates Denominados En espacios Como precumbres De cara A el mes de diciembre En que ha de ser Una cumbre nacional Y como explicaba acá El Secretario Nacional De Comunicación De Ecuador Van a venir Personalidades Internacionales Entendidas en la materia A compartir Con nosotros Estas reflexiones Necesarias En momentos De construcción Sobre todo En nuestro país De un Estado Plurinacional Que busca El vivir bien Entonces Esto está diseñado De esa forma Se han de abordar Ejes temáticos Por ejemplo Como la información Y la comunicación Como derechos Constitucionalizados En nuestros países Es el manejo El manejo De la información En la crisis Del sistema Capitalista Ustedes ven Nomás Los titulares Por ejemplo Que nos lanzan Desde el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Cuando en el caso De nuestro país Nos hemos liberado De esos estamentos Y tenemos Y tenemos Nuestros propios Medidores Sobre la marcha De nuestra economía En nuestro país Pero como nos enfocamos En ese tema Por ejemplo Será parte del debate Que vayamos a tener En estos espacios El otro tema Que está planteado Como eje Es el discurso Y la práctica Y el abordaje Informativo En temas De violencia Y finalmente Un cuarto eje Temático Propuesto Son las redes sociales La comunicación Y la política Entonces Compañeras Y compañeros Comunicadores Periodistas Estudiantes De las carreras De comunicación Y la gente Que quiera participar De estos debates Está invitado Si no lo hacen Las cinco ciudades En estas Precumbres Puede hacerlo El día 7 de diciembre Que es la fecha propuesta Para esta gran cumbre Han de llegar Expertos internacionales De Europa Han de llegar De nuestro continente Para compartir Estas reflexiones Sobre estos cuatro Ejes temáticos Y bueno Seguir Fortaleciendo Nuestro trabajo Al servicio De nuestro país Al servicio De nuestro pueblo El motivo De esta conferencia Es esa Bien decía acá El secretario De que Bolivia Ha asumido esta aposta Luego le va a tocar A Brasil Y así ha de recorrer Por todos los países Miembros De la UNASUR Eso esperamos Se vaya concretando Y avanzando En estos mecanismos De integración Que significan Ese hermanamiento Más fuerte De nuestros países También En el área De comunicación También En el área De periodismo ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué aislarnos Del resto De los temas? Digamos Somos parte De todo esto Y por eso Hoy Bolivia Está haciendo Este lanzamiento Para que todas Y todos Participen De estos debates ¿Alguna consulta Sobre el tema Se han visto Muchos casos Sobre la autocensura ¿Será un punto Que se vaya a tocar El análisis De los medios De comunicación Y el papel Que juegan En este país? Bueno La La COMPRE La organiza Cada país Y la temática También la pone Cada país En este caso Bolivia No sé si La ministra Pueda responder Esa pregunta Si es uno De los ejes Que se va a abordar Está en el primer Eje temático ¿No? Cuando dice La información Y la comunicación Como derechos Constitucionalizados Y ahí Está constitucionalizado El tema De la autocensura Y seguramente Vamos a desarrollar Todo lo que implica En derechos Que también está Asociado directamente Con obligaciones En qué medida La autocensura Es válida ¿No ves? O cómo Operativiza La autocensura Ya varios Teóricos Y también La Corte Interamericana De Derechos Humanos Ha ido diciendo Cuáles son los límites Seguramente Será parte Del debate Parte De las reflexiones Desde Eje ¿No? Para ver En qué condiciones Estamos Cómo asumimos Nosotros Y cómo lo asumen Los teóricos Desde un punto De vista Más reflexivo En un campo De acción Mucho más amplio También Con la inclusión De quienes Consumen El servicio Que nosotros Prestamos Y quiénes Son nuestros Consumidores Nuestra audiencia ¿No ves? Entonces seguramente Ha de ser parte Del debate Y sería Importantísimo Que ustedes Sean parte De ese debate Porque lo viven A diario ¿No ves? Están ahí En la reflexión Permanente Bueno Perdón Una consulta Antes de Seguir con las Consultas De los periodistas Vamos a pedir Por favor El secretario Nacional Del gobierno De la república Del Ecuador Va a hacer Entrega simbólica De la cupre 2015 A la ministra De comunicación De Bolivia María Nela Paco Ahí vemos En imágenes Ministra De Ecuador Con mucho cariño Con mucho aprecio Y admiración Para el pueblo Boliviano Para su gobierno Para el presidente Evo Morales Para su trabajo Como ministra De comunicación Le hacemos La entrega Formal De la aposta De la cupre 2015 Muchas gracias Como verán Compañeras y compañeros De testigos Ustedes No es una gran Responsabilidad Es una aposta Que al término Del evento Cupre 2015 Hemos de transferirlo A Brasil Está acá ya Presente La aposta Que ha de ir Hacia Brasil Entonces En ese momento También esperemos Nos acompañen ustedes Y ahora vamos a continuar Con la fase De preguntas Las preguntas Por favor Allá en el fondo Se identifica El medio Por favor Les ruego Eso es lo que va a ser Parte del debate No Queremos responsabilidad Queremos respeto Son parte De los valores De el trato Social y humano Que deben existir Son valores Genéricos Cómo se traslada Cuál su situación En el ámbito En este caso Que nos corresponde A nosotros El servicio Que prestamos A la sociedad Desde el ejercicio Periodístico Desde el campo Comunicacional Se tiene también Entendido Que van a venir Expertos A nivel internacional Ya se están Barajando Algunos nombres Que van a llegar El próximo 7 de diciembre A nuestro país Ministra Por favor Gracias Claro que sí Son dos especialistas De España Que están viniendo Después Si no me equivoco Están viniendo De Venezuela Están viniendo De Ecuador También Van a venir De Brasil Son varios expertos Que en este momento Realificando Y potenciando Nuestro trabajo Ministro Viene a Bolivia ¿No? Entonces Ese es nuestro Gran desafío Ahora Nuestra imagen De país Nuestra imagen De periodistas De Bolivia Nuestra imagen De comunicadores En Bolivia Está en juego Para el debate En esta cumbre ¿Alguna otra consulta? Gracias compañero Muchísimas gracias A todos Por su presencia Amigos de todo el país Concluye la conferencia De prensa Acá en instalaciones Del ministerio de comunicación Acá los ministros De comunicación De Bolivia Mariela Paco Y el ministro de comunicación Del Ecuador Fernando Alvarado Además del rector De la universidad Caspar Libero Del Brasil Realizan El lanzamiento oficial De la tercera cumbre Para un periodismo Responsable Que se realizará Precisamente En la ciudad de La Paz El próximo 7 de diciembre Bien Así finalizamos Esta transmisión De la rueda de prensa Que se efectuó En Bolivia Por el lanzamiento De la cumbre Para un periodismo Responsable Que se realizará En ese país En su intervención El secretario nacional De comunicación De nuestro país Señaló Que cada país Participante Plantea La temática Y la fecha En la cual se efectuará La cumbre Para un periodismo Responsable Mientras que La ministra De comunicación Marianela Paco Durán De Bolivia Señaló E hizo la invitación Para que estudiantes De comunicación Y profesionales Del periodismo Participen De esta cumbre Para un periodismo Responsable Así finalizamos Gracias por su sintonía Lanzamiento oficial De Cupra Bolivia 2015 Desde La Paz D apittens El periodismo Continúa Contrib display